Mujer Corazón, corazón, en primavera Así te extraño y espero tu regreso Corazón, corazón, en primavera Como lo quito, te espero de a poquito Una sonrisa me relata Como un tijero para siempre Olvidaré la esencia del dolor La luna no es la misma Cuando deja de brillar Recordaré que ahí estás Y en mis sueños siempre estás Alejándome de la realidad Sigo tus pasos Tu luz está brillando Acércate y besaré La noche esfríe en mi cuerpo Busca refugio En su alma La existencia Renacén Toco fondo Comprendió La esencia del poder 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 El poder Si no salta ¡Ey, abuela! ¡Abuela! ¡Abuela! Por favor, sorpréndame. Pero... Bueno, preparen luces. ¡Ey! ¿Todos listos? ¡Tres, dos, uno y...! ¡Yohana! ¡Yohana, suelta a tu compañero! ¡Yohana, por favor! Muchachos, vayan, por favor, ayúdenlos. No, no, oye usted. ¡Fuéltenlo! Laura, pero tú no sabes ni lo que quieres. Primero le echas la culpa a ella. ¿Y luego la quieres ver? Por favor, Laura. Es mejor que te olvides de nosotros. ¡Déjanos en paz! Tres, tres, tres... ¡Vamos a ver! Tres, tres... ¡X-Tres, tres. Tres, tres. Tres, tres, tres. Tres, tres, tres... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.